Si en mi boda no toca grupo legítimo, no mi caso. El signorio de Cédeos, para los privados de Abril, sí señor. Cuidado, primo. Alvaro de Cáceres a la Guardia de la Vicente, salú. Si en mi boda no hay por aquí que hay más tirados de Guapapia, en 57, salú. Y el soló para policar, matar a César Pancho, salú. El señor Batreo. Y el señor Batreo, la Guardia de la Vicente, salú. Llevaro de Cáceres a la Guardia de la Vida. El señor Batreo, Jesús Suave, salú. Se acaba dando el caso de mi primo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!